Creer en sus profetas, lunes 13 de septiembre 2021, 1 Corintios 5 Contra la inmoralidad, ciertamente se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual, y una inmoralidad tal como ni aun entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre, y ustedes están inflados de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre ustedes? Aunque por cierto estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu, ya he juzgado, tal como si estuviera presente, a aquel que ha hecho semejante cosa. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen al tal a Satanás, para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense de la vieja levadura, para que sea una nueva masa, como lo son en realidad sin levadura, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura, con sinceridad y de verdad. Ahora, les he escrito por carta que no se asocien con inmorales sexuales. No me refiero en forma absoluta a los que de este mundo son inmorales sexuales, avaros, estafadores o idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que, llamándose hermano, sea inmoral sexual, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador, con tal persona ni a un coman. Pues, ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan a los que están adentro? Pues, a los que están afuera Dios los juzgará, pero quiten al malvado de entre ustedes. La oración, capítulo 24, la oración intercesora. Al procurar ganar a otros para Cristo, llevando la preocupación por las almas en nuestras oraciones, nuestros propios corazones palpitarán bajo la vivificante influencia de la gracia de Dios. Nuestros propios afectos resplandecerán con más divino fervor. Nuestra vida cristiana toda será más real, más ferviente, más llena de oración. Algunos están enfermos y han perdido la esperanza. Devolvedles la luz del sol. Hay almas que han perdido su valor. Habladles, orad por ellas. Hay quienes necesitan el pan de vida. Leedles de la palabra de Dios. Hay una enfermedad del alma que ningún bálsamo puede alcanzar, ninguna medicina curar. Orad por estas almas y traedlas a Jesucristo. Y en toda vuestra obra Cristo estará presente para impresionar los corazones humanos. Conversen los que son espirituales con estas almas. Oren con ellos y por ellos. Conságrese mucho tiempo a la oración y al profundo escudriñamiento de la palabra. Obtengan todos los verdaderos hechos de la fe en sus propias almas, por medio de la creencia de que el Espíritu Santo será impartido a ellos, porque tienen en verdad hambre y sed de justicia. Cuando muera el yo, se despertará un deseo intenso por la salvación de otros. Un deseo que llevará esfuerzos perseverantes para el bien. Se sembrará junto a todas las aguas. Y súplicas fervientes, oraciones importunas, entrarán al cielo a favor de las almas que perecen. O, si se pudiera escuchar por todas partes la ferviente oración de fe, dame las almas sepultadas ahora, debajo de la basura del error. Si no muero, traigámoslas al conocimiento de la verdad, tal como lo es en Jesús. Comenzad a orar por las almas. Aproximaos a Cristo. Colocaos más cerca de su costado sangrante. Permitid que un espíritu humilde y sereno adorne vuestras vidas, y haced que vuestras peticiones fervientes, sinceras y humildes asciendan hacia Dios en busca de sabiduría, para tener éxito en la salvación, no sólo de vuestra propia alma, sino también de otras almas. Son muchos los que han quedado sin esperanza. Devolvámosles la alegría. Muchos se han desanimado. Dirijámosles palabras de aliento. Oremos por ellos. Hay que buscar a las almas, orar por ellas y trabajar en su favor. Han de hacerse llamamientos fervorosos, y se deben ofrecer oraciones fervientes. Nuestras peticiones débiles y sin espíritu, han de ser reemplazadas por súplicas llenas de intenso fervor. Esta obra requiere que velemos por el bien de las almas, como quienes hemos de dar cuenta. La ternura de Cristo ha de inundar el corazón del obrero. Si usted siente amor por las almas, revelará una tierna preocupación por ellas. Ofrecerá oraciones humildes, fervientes y sinceras por todos aquellos a quienes visite. La fragancia del amor de Cristo se revelará en su trabajo. Aquel que entregó su propia vida por la vida del mundo, está dispuesto a cooperar con el obrero abnegado, para producir una impresión sobre los corazones humanos. Trabajemos juntos en este plan, y oremos unos por otros, trayéndonos los unos a los otros, a la misma presencia de Dios, con una fe viva. Amén. Amén, Amén. 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 Gracias.